Mi gente bailadora dice ¡Lumbia! ¡Los brillantes! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sabe nada más que me estoy muriendo! 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 ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Siento que amo! ¡Sabe nada más que me estoy muriendo! 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 Todos mis sueños Pequeña mundo te sigo amando Mi guitarra está llorando Ya llegará esta canción Y así sabrás que igual que yo Que tan solo soy La grito por tu recuerdo La grito por tu recuerdo Cielo, 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 cielo Cielo, cielo Cielo, cielo, cielo Oiganlo ¿Dónde está la pareja más alegre? ¿Dónde está el caballero que está bailando Con la dama más hermosa de la noche? ¿Dónde está ese caballero? Levante la mano, levante la mano, levante la mano Claro que sí Dele la vueltecita, dele la vueltecita Dele la vuelta, dele la vuelta Y la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita La vueltecita Seguimos, seguimos bailando Maikito ¿Dónde están los alegres de la noche? ¿Dónde? El caballero que no me levanta la palma arriba Junto a la damita porque está aburrido Todo el mundo la palma arriba Todo el mundo la palma arriba Todo el mundo la palma arriba Que suene esa palma, que suene, que suene, que suene, que suene Así, 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 así Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bailando Dando una vueltita A ver, solamente la damita más bella de la noche El caballero que suene...